El equipo de Always Ready jugó su sexto partido y lo hizo en la Ciudad del Alto, enfrentaba a Guanuri en el estadio de Villingenio. Arrancaba el juego y a los 35 segundos llegaría la apertura del marcador, Dimal Ortega anota de esta manera el gol de vestuario, Always Ready 1, Guanuri 0. Cuando todo apuntaba que el marcador terminaría con ese resultado en la primera etapa, a poco del final de este primer tiempo, llegaría el segundo tanto. Nuevamente Dimal Ortega anota el segundo y con este resultado de 2 a 0, final del primer tiempo. Nos vamos a segundo tiempo y en esta etapa, Guanuri encontró el descuento, pero no le alcanzó el tiempo. Final del partido, Always Ready venció 2 a 1, Guanuri. Creo que fui muy inteligente, a lo último le regalamos la pelota al rival, creo que sentimos un poco el cansancio, pero gracias a Dios podemos llevarnos los 3 puntos que va a ser muy importante.